Buenas noches, mi nombre es Bárbara Perdomo Vargas, soy estudiante de primer semestre de postgrado en la universidad universitaria y esta noche les voy a hablar de currículo. El currículo es un tema importante para el desarrollo de las universidades. Se comenzó a hablar de currículo desde los siglos XVI y XVII, en principio se trataba del quehacer diario del maestro simplemente, pero luego se fue organizando grado a grado. Organizar el currículo para las universidades y para la educación media y incluso la básica es importante porque de allí depende el perfil del estudiante, el perfil del maestro, e incluso se define la aceptación de las diferentes carreras en las universidades. Para diseñar un currículo se tiene en cuenta primero que todo el contexto, de allí surgen las diferentes carreras que se ofrecen en la universidad, los diferentes programas. Si se hace participativo de toda la comunidad educativa es preferible cuando se diseña un currículo, se tiene en cuenta un modelo pedagógico específico, se toma como base. De ese modelo se depende las metodologías que se van a desarrollar, que se van a llevar a cabo en el desarrollo de las diferentes áreas del conocimiento. Los programas que ofrezca la universidad deben ser revisados anualmente por lo menos para que se vayan dando las adaptaciones que cada uno de los currículos presentan en la universidad. Es importante que el currículo sea pertinente, que sea flexible y que se tenga en cuenta al estudiante. El estudiante hoy en día aprende de manera diferente. Luego el maestro también debe adaptarse a esa forma de aprender del estudiante. Los estudiantes hoy son más audiovisuales, tanto los niños como los jóvenes. Ellos nacen con ese chip y el maestro entonces no puede ser un dictador de clases ni una persona que transmite solamente, sino que va de la mano con el estudiante desarrollando en un sé qué hacer en el público. Obviamente el maestro debe preparar sus clases y debe tener bien claras las temáticas que van a desarrollar, las metodologías y las actividades concretas. Pero es importante que tenga en cuenta al estudiante para que sea ese el sujeto principal del aprendizaje. El estudiante que participa y lo hace a través de diferentes formativas va a ser un estudiante mucho más comprometido con su formación y por supuesto va a ser un profesional que le aporta a la educación con mayor propiedad. Para finalizar, si tenemos en cuenta el estudiante, tenemos en cuenta el contexto, las universidades van a ser mucho más apropiadas en sus carreras, en sus programas de educación y pues los estudiantes van a ser participes de todo el proceso. Muchas gracias y nos veremos en un próximo tema.